Wow, pensé que había prendido el calefactor y nada, así que hace frío acá señores, así que hace frío ¿Cómo estamos Tecnofanáticos? El día de ayer recibo una caja y dije ¿Qué es esto? LG me la había mandado, así que el día de hoy vamos a ver qué es lo que contiene ¡Vamos con el video! Ok, vamos a ver, será el LG G7 que nunca me lo mandaron, voy a llorar, será un chocolatito, ¿qué será señores? ¿Qué será? Hoy vamos a descubrirlo, será mi regalo de navidad, parece que sí No tiene mucho peso, ¿ah? ¿Qué será LG? Ah, esto viene de LG XBOOM, yo no creo que me vayan a mandar otro parlante, ¿no? Ok, ahí va, se ve bonito, todo, tararara, será, 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 Merry Christmas, bonito detalle, José, está bonito Este soy yo señores Tenemos acá un parlante No, de LG, pero hecho en, parece impresora 3D acá Y acá tenemos un pequeño parlantito del que ya hemos hecho revisado y que mi amigo Víctor ha criticado mucho Pero a mí me ha gustado, dentro de lo que puede ofrecer este parlante, el XBOOM Está bonito, hasta con el polito que siempre uso, ¿ah? Me va a gustar, qué guay Vamos a ver qué más tenemos por aquí, ¿y esto qué es? No me digas que también puedo iluminar mi... Merry Christmas, vamos a ver Oh, baterías, luces, ¿cómo es esto? ¿Dónde se puede...? Espérate, ¿qué más hay? ¿Hay más? No, no, vamos a ver LG Decoration to shine the Christmas Entonces, me imagino que... Ah, ok, 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 ok Entonces, el parlante, acá me está dando las indicaciones, el parlante lo vamos a poder iluminar Y esto lo vamos a poder colgar Entonces, acá vemos que tiene unos pernos, no sé si logran divisarlo Entonces, la idea es retirarlos Colocar estas lucecitas Que se incluyen acá Y tenemos acá las baterías, pues, para poderlo iluminar Entonces, no tengo ahorita las herramientas adecuadas Así que, ya lo dejaremos para otro momento Pero esto ha sido el paquetito que me ha enviado LG Agradezco mucho a LG, sobre todo al área de XBOOM Por haber hecho una réplica Como adorno de Davida Pero con los lentes todavía Mi pelo gris, mi polito que siempre uso Señores, está bacán Me ha gustado, sí, me ha gustado Ay, señores, esto ha sido para variar un poco los videos de tecnología Se agradece nuevamente a LG por este presente Y la verdad que me ha gustado, me ha gustado este desempaquetado Si les ha gustado, también no se olviden de la manito para arriba No se olviden de suscribirse al canal Seguirme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus Mi nombre es José Tecno Fanático Y nos vemos, señores, en un próximo video Chao